¡Suscríbete al canal! Vamos a recibir, señoras y señores, a quien ha sido su compañera en esta gran aventura que ha conformado a lo largo de 11 años, su señora esposa, la señora Marisol Arroyo. ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, a continuación, para todos ustedes, nuestro amigo, el jefe de Jefes Latin Boy, les tiene unas bonitas palabras para todo este hermoso público de Texcoco. ¡Buenas noches Texcoco! ¡Buenas noches Texcoco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos pasado muchas, de repente muchas carencias, pero todo a mí lo personal, a mí lo personal me ha hecho fuerte de la cosa más importante por la que Promociones Urbandi sigue adelante hoy cumpliendo 11 años, ese aliciente, ese aliciente principal para poder seguir en esta lucha haciendo eventos, trayéndoles los mejores eventos, los mejores luchadores en la baraja luchística ese aliciente que yo tengo, son cada uno de todos los que están aquí sentados señores gracias a ese respaldo que he tenido gracias, gracias a ti que vienes, gracias a ti que nos has apoyado gracias a ti que compras tu boleto evento tras evento gracias a ti que a veces, que a veces sacrificas otras cosas por venir a mis eventos a mi amigo, a mi amigo que está aquí apoyándome la causa la causa llamada Promociones Urbandi A ti, a ti, a ti tal vez ¡A ti te vienes y pagas un maleto en gradas! ¡A ti, a ese niño, a esa señora, a esa señora, a esa gran señora que también nos apoya! ¡A ti, a todos ustedes, gracias a ustedes! ¡Gracias a ti, a ti que has estado con nosotros! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Es que Promociones Humandi hoy cumple 11 años! ¡Que puedo cumplir mucho más! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias! ¡En verdad! ¡Gracias! ¡Gracias, Tescoco! ¡Gracias, ambición! ¡De arriba! ¡Vamos, Andrés Dupendi! ¡De arriba, Tescoco! ¡Gracias, Tescoco! ¡Gracias! ¡Vamos, Andrés Dupendi! Muchísimas gracias querido público Por todas esas muestras de apoyo Para promociones de Wandy Para Latin Boy, para familia Y todo el gran equipo técnico De audio iluminación Y por supuesto, amigos de la pirotecnia Muchísimas, muchísimas felicidades A promociones de Wandy Aniversario número 11 Y ahora sí, señoras y señores ¿Quién lucha? Esta noche yo quiero escuchar El público que apoya a los técnicos Y ahora quiero escuchar Al público que apoya a los ríos Señoras y señores Llegó el momento de la verdad Me presento ante todos ustedes Yo soy su servidor y amigo Sergio Rodríguez Y es la primera ocasión Y de verdad estoy emocionado Yo los invito A que todos y cada uno de ustedes Se abrochen su cinturón de seguridad Porque a partir de ese momento Comenzamos Y por supuesto La belleza No podía faltar En esta Gran celebración de aniversario Señoras y señores La belleza se hace presente Ella es Jimmy Chacucha La rompecorazones Miren Y por supuesto El aplauso para recibir A Jimmy A ver amigo DJ Ahorita continuas con la música A ver caballeros 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 de Texcoco El saludo para las bellas Ahora si DJ Suéltame la música Porque aquí iniciamos La primera lucha 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 La segunda lucha La primera lucha Gracias. 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 Aquí llega, señoras y señores, esta bonita y elegante coca. Vamos a pedir a que poses para la foto. ¡Muchísimas gracias! Ahora sí, señoras y señores, en esta primera lucha por la copa, 11º aniversario de Promociones Zupandi. Ellos dos iniciarán esta batalla y al minuto y medio irán saliendo un gladiador, posteriormente irá el desfile de las estrellas hasta completar los siete gladiadores que estarán disputándose la copa Promociones Zupandi. Y la mecánica es la siguiente. Ellos pueden rendirse por conteo de tres, por rendición o por encima de la tercera cuerda. ¿Ok? ¿Estamos listos Texcoco? Aquí iniciamos, señoras y señores. Aquí iniciamos la primera lucha de esta noche. Y como referi para este encuentro, le damos la bienvenida a Lolo Loscura. ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Y así le damos la verdad a las señoras y señores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el vencedor absoluto de esta batalla, el ganador de la Copa, el anunciado aniversario de promociones de Bandi, Alcón de Acero. ¡Gracias! Esta copa, señoras y señores, es patrocinada por nuestros amigos de Medicina Integral y Spa de Santé, y nuestros amigos de Hotel Eclipse. Y también la persona que lo va a entregar en este momento es la doctora María del Carmen Cruz, al cual le vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Y con un fuerte aplauso, señoras y señores, con un fuerte aplauso, vamos a recibir a la doctora María del Carmen Cruz, que será la encargada de otorgar esta copa tan preciada para el vencedor de esta noche, Alcón de Acero! ¡Gracias! 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 Mago 11 Mago 11 Mago 11 Mago 11 Gracias.